Hola amigos del Rincón del Soguero, en el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer la costura espiga o punta de flecha. Costura que explicó en un tutorial muy claro con unos dibujos el señor Juan Tesore en el grupo del Rincón del Soguero en Facebook. En la descripción del video dejo la dirección del grupo por si se quieren sumar. Bueno, prepárense un cuerito y manos a la obra para ver cómo hacemos esta costura. Bueno, para hacer esta costura lo que vamos a hacer son tres hileras de ojales que contengan la misma cantidad de perforaciones. Dos de las hileras que empiecen bien al comienzo y la otra la vamos a desplazar hacia arriba. Según lo que la desplacemos va a ser el largo de la espiga. Yo acá la desplacé, si ustedes se presten atención, uno, dos, tres. La comencé recién a la altura del tercer ojal y si miramos dónde va a terminar, sobresale dos ojales. Bueno, empecemos la costura. Esta costura se hace con dos tientos, así que yo la voy a hacer con uno solo doblado a la mitad para que quede más prolijo. Vamos a pasar el tiento por los dos primeros ojales. Una vez que hicimos esto, del lado de atrás queda así, empezamos la costura. Van a ver que es muy fácil, muy sencilla y muy rápido. Del lado derecho avanzamos al primer ojal. Pasamos del pelo a la grasa y retrocedemos uno. Ahora, del lado izquierdo hacemos lo mismo. Vamos al primer ojal. Pasamos del frente hacia atrás y retrocedemos al segundo ojal del lado izquierdo. Siempre el tiento de la izquierda va a trabajar del lado izquierdo y el tiento de la derecha del lado derecho. Nunca se van a cruzar. Ahora, el tiento de la izquierda va a pasar al segundo ojal del centro. Y va a retroceder al tercero de la derecha. Y va a retroceder al tercero de la izquierda. Y va a retroceder al tercero de la izquierda. Se las explico por ultima vez, el tiento de la derecha va a avanzar un ojal en el centro, el tiento de la izquierda va a retroceder 1, el tiento de la izquierda va a entrar en el mismo ojal del centro, también retrocede 1 y ahora el de la derecha va a estar en el último ojal y el de la izquierda va a ser lo mismo. Y ahí estaría terminada la costura punta de flecha o espiga. Ahora, con las puntitas, ¿qué pueden hacer? Esconderlas por debajo de los pespuntes, que si miran los pespuntes también quedan formando espiguitas. La pueden esconder por debajo de los pespuntes o sacarla por dentro de la grasa hacia las orillas para que se escondan más. El cierre es el ingenio de cada uno, cada uno va a buscar el cierre que quede más prolijo en su trabajo. Bueno amigos del Rincón del Soguero, acá se terminó un video más, ya saben como siempre, si les gustó, si les de utilidad, denle un like, un me gusta. Dejen su comentario acá abajo, suscríbanse al canal que es muy importante que se suscriban, recomienden los videos a sus amigos y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Un abrazo, vuelta y media, chau.